La pregunta sería en dos partes. Uno es cómo se genera confianza, cómo se hace para que la gente pueda creer en el país a largo plazo, más allá de cinco años, porque las inversiones trascienden a los cinco años. Y lo otro es de dónde se puede sacar toda esa inversión que requiere el país. Requerimos más del 20% del PIB por año para que pueda el país crecer a tasas superiores al 4%, que debería ser el objetivo. Para generar confianza es importante, en primer lugar, tener un trato fraterno y dejar esa confrontación estéril con el sector privado del país, que es el que genera dos de cada tres puestos de trabajo. Esa confianza hay cuando se respetan las instituciones del Estado, cuando hay seguridad jurídica, cuando fallos de entes trascendentes en la vida institucional de un país, como la Sala de lo Constitucional, son respetados y acatados sin ninguna reticencia. No es que cuando los acatan porque están en el momento del periodo electoral y no conviene oponerse. Eso se genera también cuando se respetan tratados y convenios internacionales. A mi juicio es importante el discurso de nosotros los políticos. Si yo vengo y digo que aquí, que mi referente va a ser Venezuela, de que el faro que va a iluminar las relaciones de los pueblos de América Latina va a ser Venezuela, pues yo creo que cualquier empresario se asusta, porque todos sabemos que es un gobierno autoritario de muy pocas credenciales democráticas. ¿Cómo deberían ser para ustedes las instituciones en un contexto de una economía como la que ustedes están planteando? La pregunta tiene un sentido, porque la economía conecta con lo fundamental de una sociedad, que es la justicia, ¿verdad? Construir capacidades en la gente, generar oportunidades, asegurar el cumplimiento de la ley y el orden en un contexto de libertades, pero eso requiere una institucionalidad. Nosotros vamos a orientar el tema económico sobre la base de cinco principios. Pro crecimiento, pro apertura, pro eficiencia, pro mercado y pro libre competencia. Coincidentemente estos cinco puntos que planteaba el doctor Quijano coinciden con el tema de institucionalidad. Estos cinco principios no pueden ser impulsados si no hay una institucionalidad fuerte. ¿Cómo revitalizar las universidades de tal manera de que preparen a la futura generación a enfrentar este reto? Ahí hay, digamos, para ponerle un caso en específico, la Universidad de El Salvador tiene 20 años de no cambiar la currícula en todas sus carreras. Estamos en la presencia de un Estado fallido y cómo recuperar el territorio, porque parece ser que el problema es de control territorial. Yo quisiera hacer una precisión terminológica que creo que sí es importante. La fuerza puede ser legítima o ilegítima. A la fuerza legítima se le llama coercibilidad. Y la coercibilidad es una característica de la norma jurídica. De quedar usted como presidente, ¿cómo va a asumir, digamos, esa recomendación, sabiendo cómo en algún momento la agenda social lo demande? Para poder cumplirla hay que tener recursos y recursos no tenemos en el país. ¿Usted cómo asumiría el papel de la reforma fiscal? Siendo más eficientes, en primer lugar, en la recaudación. Yo tengo aquí la lista de los 15 impuestos que ha promovido este gobierno. En cuatro años y medio nos metieron 15 impuestos más. El problema del actual gobierno no ha sido de falta de recursos, ha sido exceso de gasto. De ganar la presidencia, ustedes, ¿qué tratamiento le darían al tema Alba Petróleos y la constitución paralela que tiene de otras que están generando inversiones? Cuestionable desde el punto de vista político para muchos, pero ¿qué papel jugaría en un gobierno estando ustedes como presidente? Bueno, yo con gusto te puedo dar una respuesta. Alba Petróleos, lejos de lo que dice la publicidad, que es una empresa privada con finalidad social, es una sociedad de economía mixta, porque fue fundada con patrimonio, con aporte, capital semilla de los gobiernos locales que administró en su momento el FMLN o que administra. Yo considero que lo que más golpea la economía hoy en el país no es una variable económica, es una variable de seguridad. El costo escondido de la economía actual se llama extorsión, se llama costos adicionales para las empresas en pagar seguridad privada. El costo en salud de las víctimas, que son trabajadores y muchos son empresarios, ese costo es en extremo grande y al mismo tiempo relentiza toda funcionalidad económica del sistema. En materia de seguridad, ustedes están planteando, perdonen la expresión que voy a utilizar, pues no es mía, es de otro, guerra total contra las maras. Esa guerra total contra las maras plantea control del territorio, recuperación y control del territorio, pero eso implica también que en paralelo hay que judicializar que es donde está la gran falla, una policía efectiva y una fuerza armada efectiva en el terreno puede verse frustrada moralmente si a la par no hay un sistema de justicia que esté a la altura de la demanda de seguridad y si al mismo tiempo tenemos una fiscalía de la General de la República que no tiene los recursos suficientes para hacer la investigación del delito. Si esas cosas no se resuelven, vamos a tener una policía exitosa en el terreno que fracasa en la mesa de los procesos judiciales.